Resulta y resalta que fueron más grandes Mis ganchas ¡Ay, qué perrita! Ha llegado el momento de callar bocas Vos hijos ¿Y qué creías? Que me iba a quedar con mi nombre escritor Hola, qué tal amigos, el día de hoy Tengo una súper entrevista que ya me moría de ganas De tenerlas a las tres Las dos perdidas y ¿Quién tiene la más presión? ¡Hola, my darlies! ¡Qué escándalo! En la recámara que ya están a punto de irse al show Así que van a mirar que hacen un desviague Si no has hecho un pedo, etcétera Estamos en la recámara más amplia que hay con nosotros En la suite, en la suite principal Y que yo creo que ya todos saben quiénes son Qué huevo de preguntar, ya saben quiénes son las perdidas Todas las perdidas, perdidas, perdidas Hola, qué tal a toda la gente que nos está viendo Oye, hermana, pues muchas gracias Otra vez andamos ahí con la chula, mirad algo Otra vez, gracias Y la segunda entrevista que nos paga, digo, que colabora La que no, práctica La primera vez que te conozco Estoy muy contenta Y su vibra es muy buena onda Si no, te acorta, la hermana Yo tenía ganas de conocerla a ella Pero tenerla a las tres juntas en una entrevista Es súper imposible Porque cada quien anda por su lado y por su rumbo Y como hay tanto esvergue, revambaramba Te metes al TikTok, te peleas con esta Que te tiraron aquí, que te tiraron allá Pero es que la gente hace puros chismes Pero no es verdad A veces la otra estaban diciendo que ya no le hablaba a esta Y que ya no nos hablábamos Y puras pendejadas O sea, mandan diciendo que ya no me hablaba Que porque a ella no le gusta convivir cuando alguien tiene marido Como cuando no le hablabas a Evelyn Pero al marido de Evelyn no dejaba que ella me hablara Le caía yo mal al hombre Además mi bebé es muy lindo Vamos a empezar a tocar esos temas A las del clan Ajá, a Evelyn Su marido no dejaba que me hablara Entonces la gente pensaba que yo me atacaba Y que yo estaba estresada Porque ella tenía novia y yo no Y yo decía, ay sí, sí, estoy enojada por eso Pero el hombre no quería que Yo le hablaba a Evelyn Oye, no, mejor nos vemos en tu casa Ella no quería que yo fuera a su casa Si me entiendes Oye, hermana, voy a ir a tu casa a comer Porque eso nos acaba Algo, no sé Pendejadas que piensan los viejos, ya sabes O que le iba a quitar el dinero a ella más que él Yo creo que la relación de usted ya está tan bien consolidada Que ya no se pelearían por un puto chisme Porque han estado Y ahorita sí Y si no se enojamos, hermana Yo creo que es en un momentito Y se nos olvida Y se les olvida Claro que sí Vamos a entrar al grano sin perder el tiempo Yo creo que directamente Con la Paola Porque si es un desvergue Con todo respeto Yo tampoco conozco a la muchacha A la señora esta del vidente Que es Jessica Esotérica, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Yo creo que dijo Que mira, yo me dedico a lo espiritual Que tú andabas bien mugrosa Yo no hablo Yo en lo espiritual Yo no hablo de predicciones Ni de política Ni del mundo Ni de otras personas Porque yo no quiero meterme en pedos Es como que una contravencia Me pagas la consulta Te la doy Pero yo no ando navegando con eso ¿Por qué? Porque te metes en pedos de gratis La neta Sí, claro Fíjate que yo también Yo es lo mismo que yo siempre he tocado Yo no me meto en Yo no me meto en partidos políticos Ni en religiones Ni en partidos de fútbol Porque siempre hay como que un lío ahí Oye, que partidos de fútbol De fútbol el maripú Ah Desde que tú le vas al Chivas Tú a la América Y se andan peleando los viejos Hasta matando Sí, se dicen de cosas Ya ves en el estadio Se pelean Pero fíjate que lo que pasó ahí Fue que obviamente Con todo respeto Lo vuelvo a decir Para la señora Jessica Este, hablo de mis compañeras De Wendy y de Kimberly Y este Ma Si te puedes callar Es que hay una persona atrás Que no me deja hablar Hablo de ellas dos Hablo de ellas dos Hablo de ellas dos Gracias Hablo de ellas dos Y obviamente Y tocó el tema diciendo de mi pareja Yo tengo una pareja Que tiene 19 años Diciendo que pues ¿Cómo dijo? Ya ni me acuerdo Que yo ni me la creía De ese amor Y que ella era bruja Como que a ella no le ibas a A ella no le ibas a contar Que era mentira Que esa Que realmente era armado Tu noviazgo Así literalmente Ajá Y pues yo si me molesté Yo dije pues no manches Ni que durmiera conmigo ella Este Y eso si me molestó a mí Si la gente me empezó a decir Ay Paola Tú te molestas Cuando hablas de Cuando tú hablas de alguien Y porque tú te molestas ¿Cómo es? Cuando tú hablas de alguien No te molestas Pero cuando hablan de Cuando hablan de Que me molesto Le digo pero yo no me molesto Yo no tengo ningún problema Que hablen de mí Y pues yo le contesté Pero ya después resulta Ya después resulta Que lo que había dicho Ella no era para mí Sino que era como para Farad Ok Pero simplemente hizo El comentario O sea si te molestó a ti Que se metiera en tu relación Que hiciera un comentario De tu relación Pues si si me molestó Porque realmente Yona El que es mi pareja Él pues ahorita No está muy metido Ni muy centrado Que tú digas En redes sociales Él todavía no está Como que Como preparado O sea como que Como preparado Pero tú por el chavo Porque él Sí o sea sí Porque obviamente Cualquier comentario Que tú sabes El hate En redes sociales Es fuerte Y yo dije Porque le empiecen a tirar Y como ya le están tirando Ay Paola Que es más chico que tú Y quién es activo Y quién es pasivo O sea Es una cosa que realmente Es una Es algo muy íntimo Ya sabemos que eres un macho tú Es algo muy íntimo Que realmente Si me lo preguntan Yo creo más adelante Si yo lo hablo con él Tocamos el tema Pero pues mientras Yo no tenga La ¿Cómo se dice? El permiso Pues yo no toco esos temas ¿Sí me entiendes? Obvio ¿Y en qué terminó ese asunto? Pues ya no le Ella ya no me contestó Ni yo le contesté Yo dije Pues ya mejor ahí Que se quede Pues está bien Porque también Si yo me pongo a opinar de algo Yo tengo la culpa Si me contestan Como me contestan Yo mejor me dedico lo mío Y en buena onda Y pues como ética laboral profesional Yo mejor me voy con mi gente Y a lo que voy Porque ponerte a hablar En una cámara El que se lleva O el que habla Se aguanta Ah fue lo mismo Que yo también le dije Obviamente Si tú hablaste Tienes que aguantar Le dije Y además le picaste La cresta al gallo Y dije ¿Y a mí qué no me gustan Los Arguendes? Poquito quieres Y yo así Oye Si ahorita que comentaste De tu novio ¿Cómo lo conociste? ¿Por Grindr o por Facebook? No puta Lo conocí en Pues de hecho Yo estaba en el modelorama Y él llegó a tomarse Una foto conmigo O sea Es tu fan Llegó como un fan Pero ¿Él es gay o es Es bisexual Mi bebita Fiu 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 Hasta la verga De esa canción Comadre No la vayas a poner En la entrevista Y se hizo muy viral ¿Eh? Sí Y se hizo muy viral Entonces lo conociste Llegó ahí Lo conocí Ahí en el modelorama A pedirme una foto Y pues de ahí empezamos A conocerlo en mi casa no lo conociendo el programa no no vive él vive en su casa fíjate que yo siempre he tocado el tema de que yo he tenido relaciones que he durado dos años con una pareja tres años y hemos vivido juntos ya ves que yo te platicado anteriormente y este y yo realmente no quiero llegar a estos extremos ahorita los estoy conociendo y no quiero llegar así como que rápido vivimos juntos y nos aburrimos o sea cada quien en su casa y el día que lo vea pero mira yo por ejemplo yo yo siento que así si tú te te involucras más de vivir con una persona yo creo que después de la costumbre y luego se dejan y hoy mi hija sientes que te quieres matar y continuando continuando con el tema pero vamos de otro lado porque tenemos que uno quiere preguntarles lo más importante ya sabemos quiénes son si ganó bien chule si ganó bien fue la que empezó fuiste la primera que empezaste a contestar a lo que hizo el muchacho este gay la álex café el señor al extraña que siendo y ha estado en un programa de comunidad gay por eso estamos como estamos el referirse piojas o piojosas como muerto para mí es una palabra no quiero poner claro es como muerta de hambre piojosa si aquí en la comunidad gay en la comunidad gay así de hecho esa palabra pues lo dicen pioja como basura como tú nada que ver como tú no vales si me entiendes que eres son las que según son de más baja sociedad si me entiendes entonces eso es lo que él siempre dicen por eso siempre dicen por eso siempre dicen piojas hay tu pioja y así pues si yo también yo veo para el señor siempre le ha gustado el escándalo hermana tuvo que hacer declaración una declaración en pantalla de la lucía mente es porque la lucha mente lo de mando y se lo harán quiero agarrar a puto sus por hocicón yo creo que como si se lo han chingado como gay deberían de tener respeto a la comunidad ella no se está metiendo contigo pues pero como ella fue él fue el que empezó el señor fue el que empezó entonces no sé si le va a dar un coma diabético no sé por su por el estrés que le dio ese día no sé pinche loca entonces haz de cuenta wey que yo dije no pues nos trae sino nos bufanos otras también yo digo que yo digo que es el trabajo del pero hubiera tocado el tema hablando bien porque ellas o yo nunca hemos hablado mal de él pero él él es su su habla así es así es él así es él porque él siempre quiere él sabe como él trabaja en el medio él quiere quedar bien con un artista lamberle las botas a los artistas eso es lo que hace siempre si el punto de la nota fue que hablaron de lorena herrera y que le preguntaron pero antes hablaba el pestes de lorena herrera y de miles de perdón hablaba de cosas de lorena herrera pero como ahora le quiere mamar como ahora ya se ha quedado ya sin trabajo y ya no lo pelan las televisoras donde él estaba y todo entonces pues ahora tiene que lamerle los huevos a todos o tiene que hacer tiene que platicar de algún para que lo volviendo a ver de verdad yo conocía a este ya ves que trabajaba él con con la bogue yo conocí a la bogue y es un ser humano tan magnífico y tan espectacular que por cierto es mil veces mejor que este hombre que es una víbora ese señor es una víbora la bogue wey mi respeto es una alma pero hermana fíjate la bogue todavía tiene talento fama y él ya ni encuentra y él ya nadie lo fuma y fíjate la bogue en donde está todavía en tendencia hermano claro déjame maquillarme para tocar oye y que piensas nomás de lorena herrera mira es que nosotros comentamos a mí yo 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 mira a mí me gustan las canciones de lorena herrera yo hasta me las sé de verdad masoquista flash todas esas yo las cosas yo soy una cotolona yo soy una cotolona entonces siempre es decir dicho que guapa y todo y así yo la conocí en el dos mil diecisiete ya y lo mejor ni se acuerda que estuvimos en los sentidos y me auto y yo y ahí nos tomamos una foto con ella ya ni se van a acordar ella entonces haz de cuenta que yo siempre yo dije y dijimos lo que todo el staff estaba diciendo toda la gente y lo que nosotros nos dijo también los que la gente que nos maneja que el señor lorena no quiere a nadie también Bruno es de la más raga le dijo oye saluda a tus fans no seas grosera le dijo te lo juro güey entonces yo dije lo todo lo que todo el staff estaba diciendo y todos los bailarines las dragas todo lo han dicho muchas personas y todo el mundo está diciendo eso y no y nuestro manager fue y nos dijo oigan en el camerino no quiere lorena herrera a nadie que nadie se le vaya a meter a su camerino porque quiere estar tranquila entonces nos meten a todos al camerino amane a esta a a a a a a a a a este como se llama a a los chicos al ver a la trixi y todos ellos no se quise bajar no por eso ella dijo que no se quería bajar por el calor que hacía que hacía mucho calor y ahí sigue en un vídeo donde dice ay ay luego te lo mando el vídeo para que lo hagas switch vamos a poner las imágenes y ahí dice ya cuatro canciones y nos vamos entonces dice así y yo dije comentamos eso obviamente dijimos ay que anduvo bien pesadita no se quiso tomar fotos la gente está alrededor de la camioneta verdad que sí entonces dijimos eso y pues se molestó güey pero pues yo digo que si dijo eso que ella debería como que de aceptar no y decir pues mire a todos no soy ser humano la la cagué o la o la regué yo también que estás fastidiada no tienes ganas de yo también he sido así yo a veces digo ay no yo a veces soy bien mamón y digo ay no no hay fotos porque ando estresada y más estas me conocen o cura no cuando andas cruda dices ay no tiene amor no te levantas estás dormido en el avión pero la gente no extiende y se siente que como usted está en redes sociales tienes que aguantar la regata y cuando digan y cuando quieran y se los olvida que también cagas y te he hecho pero yo digo que debería de aceptar y decir pues si la regué no pasa nada pero ya seguir una sabe que una se debe la gente pero yo te voy a decir algo no más con ver la respuesta de ella la persona que es inteligente lo sabe ahí está la parte de egos al mencionar ella yo tengo una trayectoria yo tengo una carrera yo mi fama no es es mífera no soy un personaje tengo una carrera tengo treinta y tantos años ahí estás hablando de egos claro que ustedes sinceramente están en su momento ojalá dure o no dure pero usted lo sabe entonces ahí la parte de egos y más entre este ambiente pues está cabrón y eso fue lo que yo siento que es lo más lógico que le dieron en su ego claro porque ustedes ustedes también se presentan en antros de quienes se presentan entre las pérdidas shayla norena herrera carmen campuzano en la marcha estuve en dos lugares donde ella estuvo en el mismo el mismo horario nada más que en su camerino nosotros acá entonces sí que te yo cuando empezaron a decir todo sí también cuando dijo alex ella le ha chingado y todo mira yo sé eso obviamente su trayectoria que chingón la verdad mi respeto es para eso pero pues ahorita estamos trabajando en los mismos lugares nos vimos en la marcha igual o sea en el mismo escenario y en el mismo escenario del antro entonces pues no pasa nada no yo no tengo la culpa de ser yo más chiquilla que la álex café que apenas esté comenzando en algo son carreras y puntos muy diferentes a usted les tocó esta nueva era y esta era es muy diferente y los artistas están muy molestos no has mirado los documentales de que ya no quieren más tiktokers porque las carreras de los artistas de antes yo no los contratan wey sí que la verdad ahí vamos a vamos no nos vamos muy lejos vámonos con el cuno becker que hace tus tiktos tuyos y tuyos y tuyos yo ya le hubiera mandado un mensaje mi amor te pasó tanto de porque quien que de alguna manera quiere tu renting me entiendes no pero me encanta está bien guapo él salía en mi primera mola mil por hora con anahí oye es pero no nos vamos a ir muy lejos con las carreras de los artistas ahora que la verdad pues no nos vamos con todo el respeto en buena onda que ya son más independientes por ejemplo de la micha que trabajó años en una empresa donde fue una parte muy importante y tiene un conocimiento tan cabrón y pues se le acabó su contrato y ella ya tiene su empresa claro y respetos porque la supo hacer como de televisión así claro si hasta hizo sus estudios ahí de adela de adela entonces nos dio la oportunidad del programa de ni tan perdidas que nada más fue un contrato que hicimos por cinco capítulos nada más y mucha gente dice ay ya no lo pasaron porque no tuvo éxito no hermanas tuvo mucho éxito y tiene mucho pues tiene mucha reproducción así para seguir o no quiere seguir otras no sabemos hasta que dijimos que en septiembre íbamos a volver a hablar eso dijimos con ella y todo el pedo porque también tienen compromisos ajá exactamente entonces repetí entonces eso se lo vamos a hablar a hablar en septiembre perdón esta septiembre como ves no pues yo diría que también descansarán y que también disfrutarán de su familia y que buscar o sea yo di yo mi punto de vista de ya lo probaron este ya dieron contenido y también busquen otras puertas y otras alternativas que sigan ustedes creciendo y se sigan con el mira por ejemplo ayer que fueron los en tv que fueron los en tv mío vi a muchos tiktokers vi a muchos influencer y y dije no mames tantos que hay hay muchísimos con millones y millones de seguidores de verdad y me quedé fría yo digo por ejemplo ahora las televisoras si está padre wey ir a una televisión y todo es un público muy diferente pero en buena onda a ustedes no las apantallan ya una televisora porque son independientes y muchas veces te quieren sentir que te apantallan otra en alguno de los casos te quieren como hacerte sentir más les ha pasado es que es por ejemplo como el señor este que nos insultó el señor alex cajones este por ejemplo él tiene su patrón él tiene su jefe y yo soy mi jefa yo propiedad mis propios canales de youtube yo hago lo que yo quiera yo digo lo que yo quiera yo no tengo que andarle lambiendo los huevos a nadie yo en mi canal hablo lo que yo quiera y no tengo que estar recibiendo órdenes de alguien no quiero hablar de cuánto ganamos vamos a hacer unos shots y van a sacar un papelito contestas no están tan fuertes pero no es no es una botellita es como bones así yo me refiero a eso de que no tanto por lo que una gana porque obviamente pues esto es gracias a la gente a la gente que te sigue tus fans que te quieren que te aman de verdad esto está chingón pero pues si el señor va a empezar a hablar así pues también una tiene que defenderse claro que sí y mejor que hay que le den instrucciones de que haga y que diga porque a mí nadie me las da si él tiene óptico yo tengo lengua la última vez que vinieron a mexicales y sacaron notas acá de los periódicos de california de las declaraciones del telemundo y todo salieron en primera la chula hizo su entrevista controversial con las pérdidas donde dijeron y afirmaron que que nos echamos a varios sacaron de sacaron la información de la entrevista de que yo me había metido con un chavo que saliera el señor de los cielos y de tu negocio y todo pero sacaron como tres del parcial de varias y va a que se pueda en méxico para irnos rapidito porque ya se van a ir nomás cerramos con esto y una última pregunta para que se nos vayan ok van a sacar un papelito antes de eso ya mire que tienes felicidades la gente está contenta por por tu camioneta que su mea o si hagan el premio de los sentimientos de dos mil veintidós del audio viral pegri los rs a todas las personas quería decir a toda la gente y de verdad la chula no quiere decir mucho coraje ya hermana ya ya hice lo de la casa gracias a dios y todo el escano las escrituras y también pusiste ahí que de heredero a alguien verdad mamá eso todavía no lo hago eso voy a poner a mis sobrinos voy a poner a mis sobrinas a mi sobrino hay algo gitano como voy a poner a mis a mis sobrinas que pregunta te salió jota dice con quién de estos dos artistas tuviera relaciones sexuales a pelo hay no uno becker o capi por eso te dio sífilis y dice que no pues mira realmente no tomo esto cuando me voy a tomar el show este pues yo digo que con los dos no oiga te dijeron que con uno con los dos tienes que escoger uno bueno principal quien te echará es el primer palo ah pues yo digo que con está con el capi pérez con él no estás loca con él no es que aquí me está enamorado del capi no eres enamorado nomás porque es de aguascalientes lo quiere vámonos con la wendy saca un papelito a ver puta pues no me caben las manotas de hombre a ver vamos a ver recuerden darle like al vídeo y compartir mamona quién es la más pasiva ninguna de las tres la verdad las tres somos bien activas cuando conocemos un hombre y hacemos tríos cuarteto sinfónicas pero yo ya no si tuvieras que decir que tú crees que si es más pasiva una este siento que que kimberley sí de repente pero también siempre obliga a los hombres a que se la mamen no pero ya que sea voluntariamente ya no los obligó que sea voluntariamente tiene hambre que coma y luego sigue mi pregunta porque esto dice así quién es la que paga a los mayates wendy no sé qué decir más obvio como que aquí lo veas puesto abajo es nuestra maestra no cual yo pero este últimamente ha sido más así por cómo más así como burleteada ah no sí pues claro no de burleteada que todas pues dice quién era que paga los mayates pues wendy todas pagamos pero la que paga más es más el que paga más yo sí claro para cerrar ya estamos a nada de cerrar qué onda este circularon ahí yo no estoy enterado yo nomás para aclarar no estoy muy informado y me gustaría que no nos dijera sobre el maquillista que no te maquilló a ti a que intentó maquillar sí lo intentó mira lo que pasa que el chico es un chavo de tampico es un chavo de tampico y la verdad yo me respeto es barra miro que da un besote en maquillista y el chico accedió a maquillarme que porque era amigo del empresario que todo el guanchi discrepo entonces aquí la que elige la que decide soy yo a mí no me importa si el empresario dice yo te voy a ponernos aquí la que va a estar a gusto para salir a su función su show como lo quiera tomar soy yo y yo elegí a ramiro queda y él me me hizo llamadas me mandaba mensajes que tal y cual gana por ahí unos que le dijo que dice que no es verdad déjenme hablar dicen que no es verdad dicen que no es verdad pero mira me gusta que que sostengan lo que es pero mira gracias a dios ya salió el show estuvo presente en el show y me dio gusto bebé me dio gusto que así permíteme accedió a la foto se la dimos y ya está y lo de suelo mejor pero después hizo tiktoks hablando de nosotras después de que fue a la foto y nos abrazó y que siga hablando en cuanto se tomó la foto nos abrazó hay hermosas que sé que salió yo vi que sale del lugar y es cuando se graba el tiktok a poco pero es que déjame te platico rápido es que esta puta no te se puede explicar él dice el chico dice que hay un contrato donde el empresario dice quién te tiene que maquillar y yo digo eso es una estupidez en la puta vida nadie hace eso es por ejemplo tú contratas a belinda que no no me no nos estamos comparando con belinda puta ni para que empiecen parece muy contratas a belinda mana y te di y tú le dices hasta tiene que maquillar mi amigo no que no yo traigo mi maquillista no entonces no 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 mames eso es una estupidez yo yo lo conozco lo he mirado o sea yo y él tengo un respeto yo desconozco la situación simplemente estamos tocando el tema pero este pues cada quien el libro de decidir yo no yo no hablaba con él de eso pero pues fue una una situación que transcurrió con ustedes y ustedes tanto están en su derecho como él tiene su claro claro te lo juro por dios y por mis aguditas te digo que le habló y le dijo a mí no me lo va a impedir nadie yo te voy a maquillar pero ella está muy cariñada con este chico que también maquilla muy bonito para que quede claro claro que sí porque en otra ocasión en otra ocasión te había regalado un kit y todo hace dos años un año yo tengo las brochas todavía porque a mí me regaló un kit también y está muy bonito está muy padre las brochas están muy perdón no son jota no es eso no otra persona que me regaló un kit de o sea tiene su línea como de primer si no lo regaló y sabes que sabes cuál es es una estuche negro que tiene unas letras doradas así en el círculo y le dimos las gracias por lo que cuenta aquí son las gracias de que hay no tiene pero fíjate que yo no lo conozco pero yo he visto su ticto y maquilla muy bien y yo lo respeto tú tienes mucha razón si yo elijo quién me maquilla claro que sí y hasta ahí para contar nos vamos a tener que despedir porque el chisme está no te digo que vayas al antro ahorita al ver el show pero es que cómo voy a entrar si no pues entras con nosotras yo no que vaya a la aldea después le decimos si me van a piedrar me van a piedrar no hermano tú vas con nosotras te metes te metes al camerino y grabas así en mi carrito claro pues sí hermana claro le digo a este niño que ya estamos este pues nos vamos chicos porque ellas tienen que que pues ir a su show yo agradezco mucho el espacio yo les agradezco que paola en buena onda este aún no hablamos mucho pero hay un respeto yo jamás diría jamás me colgara de hablar de ustedes algo negativo porque yo tengo mi público y no me gusta hacer fama colgándome de las personas claro aunque ya te has visto que aunque la chula que me ha visto que he hecho cosas que he hecho tríos que me he drogado y todas esas cosas la chula si yo soy buena onda y yo prefiero tuviera un problema o algo que no me pareciera yo se lo dijera personal porque no me gusta hacer las cosas y si usted no quiere terminar así muy próximamente ya no hable más de nosotras siga su mal hable bonito hable bonito y hasta pronto ahorita va a ver un detrás de cámara si la chula y ruiz va con nosotras al show no me importa lo que pueda pasar solo vivo el hoy y nada más y recuerda suscribirte activar la campanita para que te llegue la notificación de todos mis vídeos exclusivos lo mejor de todo es que es gratis y no tiene ningún costo activa la campanita suscríbete a mi canal y luego no digas que no te dije